Hola a todos, soy Jacob Sheev. Yo soy un estudiante de UAB. Yo estudio lenguas extranjeras como español, portugués y italiano. Y también soy un estudiante de los estudios internacionales cuando yo estudio Latinoamérica. Y también yo soy de Springville, Alabama, pero trabajo aquí en Springville y también en Fultondale como un pastor de los jóvenes en una congregación hispánica en la Iglesia Bautista, Vila Nueva. Yo he hablado español por seis años, yo creo, y empezó en la escuela secundaria y también continuó a hablar español durante mis años de la universidad y yo estudio ahí y ahora. Tomé dos clases de español en el semestre pasado sobre las fonéticas y las cosas gramaticales de la lengua española en los niveles 200 y 300 aquí en UAB. También yo quiero tomar esta clase porque tengo interés en las combinaciones y las relaciones entre los lenguas y las humildades y las medicinas y ciencias naturales. Y también no tengo experiencia en el vocabulario de las medicinas y de las ciencias y quiero aprender más de este vocabulario, gramática y cosas así. Es un buen placer de conocerles y será un buen semestre.